Bueno, aquí nos encontramos, es un día muy especial, tanto para la Sociedad Mexicana de Plantas Carnívoras, AC y el Centro de Bleco Veterinario. Hoy 15 de Diciembre del 2013, nos presentamos en la reunión veterinaria, estamos aquí en las instalaciones de Se Vive Animal Friends. Y bueno, vamos a subir a la parte de arriba, que es donde se encuentran todos nuestros grandes invitados. Bueno, aquí estamos reunidos todos los de Amplac, que se escuche un fuerte aplauso, por favor. Muy bien, bueno, ahorita a continuación vamos a proceder con unas palabras de nuestro presidente. Adelante, por favor, Jonathan. De nuevo les quiero dar las gracias por estar aquí presentes con nosotros. Estamos verdaderamente agradecidos de que estén constantemente. La gran cantidad de ustedes, la mayoría, han estado viniendo durante todo el año, a todas las reuniones que hemos tenido. Nunca nos habíamos sido tan felices de poder estar constantemente, periódicamente con ustedes. Amplac va a estar creciendo, va a estar trabajando todo el año solamente por ustedes y por las plantas. Esperamos que puedan seguir estando con nosotros, apoyándonos, asistiendo a las reuniones. De verdad, estamos muy agradecidos con todos ustedes y podemos brindar con ustedes y para ustedes. Saludos a todos. Saludos. 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 Muchas gracias por estar aquí. Ya pueden empezar con... Vamos a tomar una foto ahorita. Sí, vamos a tomar una foto. Vamos a tomar todos de esa área donde estamos. Vamos a tomar la foto grupal. Después de eso podemos empezar con lo que viene siendo el recque, la venta. no sé si antes de eso alguien tenga algunas palabras, algún comentario algún deseo yo creo que hay que decir todos el lema de la asociación aprovechando que es un brindis yo preferiría que todos tuviéramos la copa arriba brindemos por nosotros las plantas carnívoras de la asociación recuerden que el lema sin pulque no hay carnívoras hay que decirlo todos juntos una, dos, tres sin pulque no hay carnívoras salud señores no olviden que pueden bajar a sellar quien haya estado más de dos horas puede bajar a sellar su boleto salir y volver a entrar para que no tenga para que no les cobre más y no con bajar con el vino no se acuerdan y bueno, está por conmigo las conferencias si quieren dar algunas dudas y podemos aceptar muchas gracias por asistir aplausos 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 aplausos